Y en Aymanil, Asipa, Iyatutalambal. Estimados conciudadanos, hoy lunes amanecemos con seis casos de coronavirus en los hospitales del país. Hemos sido ya trasladados todos a Vía Nueva. De ellos, dos fueron trasladados directamente del aeropuerto a Vía Nueva. Dos fueron trasladados porque salieron positivos de los contactos de la persona fallecida el día de ayer. Y dos más fueron trasladados. Uno del estado de cuarentena que se encontraba bajo resguardo, que se dio positivo ya. Y la otra es un caso que también estaba bajo cuarentena y dentro de los controles salió positivo. Es decir, hemos logrado contener bastante lo que estos casos hubieran podido representar en la calle. Sin embargo, es momento de aumentar el cierre del país para que podamos enfrentar la crisis de una mejor manera. Por lo tanto, se ha tomado la decisión que vamos a cerrar las fronteras del país por los próximos 15 días. Va a ser una medida revisable en 7 días para ver qué tanto está funcionando. Pero por de pronto, el último vuelo por la vía aérea entrará el día de hoy, antes de las 24 horas. Y a partir de las 0 horas de mañana, martes 17 de marzo, estaremos incomunicados por la vía aérea con cualquier destino del mundo. Con respecto a las vías terrestres, podrán ingresar sólo guatemaltecos, residentes en Guatemala o cuerpo diplomático, quienes forzosamente tendrán que entrar en periodo de cuarentena. Todos sus registros deberán ser entregados para que podamos darle seguimiento a la cuarentena que se está estableciendo. El día de hoy estoy solicitando por escrito al presidente del Congreso de la República que cite al Congreso a una sesión el miércoles a las 10 de la mañana, en donde presentaremos la ampliación de el presupuesto y el Plan Nacional de Emergencia y Reactivación Económica, porque se trata de reactivar la economía del país y que esta crisis no vaya a significar mayores problemas económicos. Ese plan de emergencia incluirá la forma en la que trataremos a las personas que necesiten alimentos en esta crisis y la forma en la que los ministerios podrán principiar a generar una respuesta inmediata para que todos los guatemaltecos tengan los servicios al 100% cubiertos. Además, quiero informarles que hemos tomado la decisión de iniciar la preparación del Parque de la Industria como un centro de atención para los casos de coronavirus, que acaso se nos fuera de la mano y estuviéramos, estamos preparándonos para lo peor, para poder tener un centro en donde podamos tener hasta 3 mil personas encuarentenadas ahí en el Parque de la Industria. Se están haciendo todas las adecuaciones para que existan tres equipos de tomografía en ese lugar. Vamos a tener suficiente encamamiento, van a ver, se están instalando duchas, sanitarios y adecuando las instalaciones para que podamos, a partir de esta semana, estar preparados de poder crecer nuestra infraestructura hospitalaria de una manera sin precedentes con el propósito de enfrentar la crisis porque es mejor estar preparados que después no saber qué es lo que vamos a hacer. Como ustedes se han ido a dar cuenta, hemos ido aumentando las medidas. Hoy, en la noche, tipo 8 de la noche, daremos una conferencia o haremos una cadena nacional en donde les informaremos las medidas que principiarán a funcionar a partir de las 0 horas del día de mañana y que tendrán limitaciones en el transporte, en los centros de trabajo y muchas medidas de prevención que tenemos que tomar los guatemaltecos. Como les dijimos desde el primer día, no es momento de preocuparnos, es tiempo de ocuparnos. Es tiempo de guardar la calma, no de estar nosotros alaraqueando. Hago un llamado a los señores alcaldes de todo el país a que guarden la calma, a que no difundan noticias falsas como el caso ayer de varios alcaldes que asumieron papeles que no les correspondía e incluso lanzaron mensajes por las redes sociales que generaron caos en muchos municipios. Este es el momento en que vamos a centralizar toda la información. Hay una sola voz oficial y es este servidor. Yo soy presidente y doy la cara y les cuento a ustedes la verdad de cómo están las cosas desde el primer día. Nunca vamos a ocultar absolutamente ninguna información, pero necesitamos que de igual manera la responsabilidad se haga sentir en el Congreso de la República y allá en los alcaldes municipales. El día de hoy le ordené al ministro de Salud Pública que no se presente a las cuatro citaciones que le hicieron al Congreso de la República, porque como ustedes comprenderán es más importante estar atendiendo la emergencia que estar atendiendo las citaciones en el Congreso de la República. y estoy solicitando una medida cautelar ante un juzgado para que podamos en este momento de emergencia no estar atendiendo más de las 114 veces que los funcionarios del Ministerio de Salud Pública en menos de dos meses han tenido que ir al Congreso a contestar preguntas. Hoy es tiempo de ocuparnos, es tiempo de trabajar unidos, pero sobre todo es tiempo de que recordemos que aquel mensaje del 14 de enero en donde hacíamos la invitación a unirnos, hoy es más que nunca esa unión. Hoy la unión tiene que ser superando barreras ideológicas. Hoy este virus no respeta las clases sociales, este virus no respeta si son de derecha o si son de izquierda, este virus no respeta a nadie, hombre o mujer, nos puede afectar a todos y por lo tanto mi deber es preservar la vida a cualquier costo en este país. Por eso, estimados amigos y amigas, tengan confianza, estamos trabajando. El miércoles presentaremos el plan de emergencia y la reactivación económica del país porque no vamos a perder un solo día en detener el crecimiento económico de este país a pesar de que las medidas que tendremos que tomar y que anunciaremos hoy en la noche forzosamente van a hacer que hagamos en un bache en un momento tal vez menos deseado del año porque estábamos muy cerca de la Semana Santa, un buen año para el crecimiento económico del sector turístico, pero Dios quiso que fuera en este momento y nuestro deber es hacer lo que tenemos que hacer, que es cumplir con nuestras obligaciones, preservar la vida de los guatemaltecos y luchar, abrazo partido, porque juntos hagamos la construcción de esa Guatemala diferente. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios les bendiga a Guatemala. El coronavirus es una enfermedad respiratoria que puede causar síntomas leves como secreción nasal, dolor de garganta, tos y fiebre. En Guatemala no existe ningún caso de coronavirus, sin embargo, es importante seguir estas recomendaciones de prevención. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, nariz y boca sin lavarte las manos. Evita el contacto con personas que presentan síntomas. Si tú o alguien de tu familia está enfermo, no salgan de casa. Al toser o estornudar, cúbrete la boca con el brazo o un pañuelo desechable y lávate las manos. Limpia y desinfecta superficies u objetos que uses a diario. Congreso de la República Existen muchas dudas de quiénes y cómo deben utilizar las mascarillas y en qué momento usarlas. Es por ello que acá te damos algunas indicaciones importantes. Deben utilizar las mascarillas todas aquellas personas que tengan gripe, tos o alguna infección respiratoria, esto con el fin de prevenir cualquier contagio. Además, los médicos, amigos o familiares que tengan relación con la persona que tenga los síntomas antes mencionados. Antes de que utilices la mascarilla, es importante que te desinfectes las manos con alcohol en gel o bien que te las laves con agua y jabón. Debes de cubrirte la boca y la nariz con la mascarilla, asegurando que no haya espacios entre tu rostro y la mascarilla. Es importante evitar tocar la mascarilla mientras se usa. Si llegas a tocarla, es importante que te limpies las manos nuevamente con alcohol en gel o bien que te las laves con agua y jabón. Si la mascarilla está húmeda, debes de cambiarla de inmediato y estas no deben utilizarse nuevamente. La mascarilla debes quitártela por detrás sin tocar la parte delantera, desecharla en un recipiente cerrado y limpiarte las manos con alcohol en gel o bien lavártelas con agua y jabón. La prevención es tarea de todos. Comparte esta información con tus familiares y amigos.